Yo entiendo que mi vida aún está llena de defectos y que necesito las manos del alfarero que sigan moldeándome por fuera y por dentro que todavía tengo tantas cosas que a mi Dios no le tienen muy contento Y hoy entiendo que mi vida aún está llena de defectos y necesito las manos del alfarero que sigan moldeándome por fuera y por dentro que todavía tengo tantas cosas que a mi Dios no le tienen muy contento Será mi carácter, mi forma de hablar Será mi mirar, mi forma de pensar Sea lo que sea, Padre mío Y arráncalo y que no vuelva a crecer más Será mi carácter, mi forma de hablar Será mi mirar, mi forma de pensar Sea lo que sea, Padre mío Arráncalo y que no vuelva a crecer más Ay, 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 ay En el trato de tus manos Quiero vivir, Dios mío Y aunque a veces no entienda O parezca que es muy duro Prefiero un trato de tu mano Que mil caricias del mundo Y aunque a veces no comprenda Sigue tratando conmigo Trata mi carácter, mi forma de hablar Trata mi mirar, mi forma de pensar Sea lo que sea, Padre mío Arráncalo y que no vuelva a crecer más Será mi carácter, mi forma de hablar Será mi mirar, mi forma de pensar Sea lo que sea, Padre mío Arráncalo y que no vuelva a crecer más Será mi carácter, mi forma de pensar Sea lo que sea, Padre mío Arráncalo y que no vuelva a crecer más Será mi carácter, mi forma de hablar Será mi mirar, mi formación